La costarricense Hannah Gabriel se enfrascó en un sonado duelo con la laureada Clarice Schills, pero a la postre terminó perdiendo por decisión unánime. Un 99-91 totalmente injusto, dos 97-92 muy favorables para la local, ante una Hannah Gabriel que lo dio todo, es más, mandó a la lona a su rival en el primer asalto, producto de una combinación con golpe de izquierda que fue la que terminó sentando a Schills. La estadounidense siguió las instrucciones fiel de su esquina de Julian Jackson y poco a poco fue dominando las acciones, sobre todo aprovechando un mayor volumen de golpes, efectividad y también excelentes combinaciones. A partir del primer asalto la estadounidense cambió su estrategia, fue mejorando ante una Hannah Gabriel que nunca desentonó, siempre fue hacia adelante, siempre fue valiente y también conectó excelentes golpes a su rival. Triunfa Clarice Schills, mejora su marca a seis triunfos sin reveses con dos knockouts y sobre todo se lleva a las fajas de Hannah Gabriel. Recordemos que la pelea se hizo en un peso de 160 libras, Schills era campeona de las 168 en dos organismos y Gabriel era campeona de las 154 en dos organismos, por lo que Clarice Schills se va a su casa con las fajas de las 160 libras. Eso sí, la costarricense en ningún momento desentonó el combate, fue una pelea indudablemente con mucha expectativa, sobre todo después de que Schills fue a la lona en el primer asalto. Pero repetimos, Schills fue a la lona, se recuperó, poco a poco fue haciendo lo que sabe hacer mejor, que es conectar con sus brazos largos en ocasiones, asimilaba un poco al estilo de Floyd Mayweather Jr. y se iba a las cuerdas buscando a Gabriel para tratar desde ahí de hacer lucir mal a la costarricense, algo que no logró porque la misma Hannah Gabriel cuando se dio cuenta de que en la cuerda Schills era efectiva simplemente dejó de acercarse. Nada de que avergonzarse, Hannah Gabriel pone en alto el nombre de Costa Rica, aunque termina cediendo por decisión anánime, ante la que para mí va camino a convertirse en la mejor boxeadora libra del mundo, Clarissa Schills, doble campeón olímpico y ahora con cuatro cinturones del mundo.